Música Boquita coloradita, colorcito de sandía No pierdo las esperanzas que algún día serás mía Si quieres irte conmigo, ha de ser ahorita mismo Quiero que tú seas la dueña y la madre de mis hijos Ya me voy, ya me voy suspirando De seguro hoy me voy a emborrachar Ya me voy, ya me voy delirando Sabe Dios y te vuelva a mirar ¿Tú qué dices, Juvenal Osorio Loza? Los que menos, Bautista Beltrán Compa Juan Esteban Y el compa Luis Roberto Música Boquita coloradita, colorcito de sandía Música No pierdo las esperanzas que algún día serás mía Música Si quieres irte conmigo, ha de ser ahorita mismo Música Quiero que tú seas la dueña y la madre de mis hijos Música Ya me voy, ya me voy suspirando Música De seguro hoy me voy a emborrachar Música Ya me voy, ya me voy delirando Música Sabe Dios y te vuelva a mirar Música Música